¡Hola, soñadores! Bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Soleil, espero que os encontréis muy bien y hoy os traigo mis últimas lecturas. Bueno, normalmente Sueños entre Páginas suelo ponerlo como wrap-up de cada mes, del último mes que he ido leyendo, pero esta vez se me han juntado un poquito y estas últimas colaboraciones se han unido entre marzo y parte del mes de abril, así que he decidido ponerlo todo. Ha dado la casualidad de que el número ha sido exacto de 10 libros, así que bueno, me parece también un número muy interesante, lo que pasa es que seguramente el vídeo se haga bastante largo. No quiero que sea así, no me voy a enrollar con los libros, ni tampoco voy a contar, ni spoilear, ni nada, así que voy a intentar no profundizar, sino ir por encima y decir más o menos cómo me ha hecho sentir cada libro. Así que bueno, empezamos. Bueno, lo primero quería enseñaros este colgante que me lo ha regalado una persona muy muy especial, ella sabe quién es, y te lo agradezco muchísimo porque la verdad es que me encanta, muchas gracias. Y ya sí, el orden de lectura no es necesariamente el orden de lectura, sino que he decidido empezar esta vez de forma diferente, pero bueno, luego el orden sí que se va poniendo bien. En primer lugar me encantaría hablaros de este libro que se trata de Nieves Hidalgo, lo digo mil y una veces en este canal, y es que Nieves Hidalgo es una de mis autoras preferidas, y es que me encanta su pluma, me encanta cómo escribe, me encantan sus historias, me encanta todo de ella. Siempre me repito, así que lo siento muchísimo. Esta es la segunda parte de la trilogía Un Romance en Londres, en Londres, y bueno, la primera parte creo que era rival ese día, Amantes de Noche, y os dije que no me gustó mucho. Fue la primera vez que uno de los libros de Nieves Hidalgo sentí que no me mimó demasiado con la historia de amor, sentí que me faltaban cosas, y la verdad es que fue un libro muy extraño para mí, porque la verdad es que un libro de Nieves Hidalgo no me llegara al corazón fue muy raro. Pero esta segunda parte, Dios mío, esta segunda parte desde luego que se ha convertido en uno de mis preferidos, de nuevo Nieves Hidalgo hace que no sepa cuál de sus libros sea mi preferido, porque la verdad es que tengo bastantes, y este se ha metido otra vez en la lista. Y aunque os digo, aunque sea una segunda parte, no tiene nada que ver esta historia con el primer libro, o sea, es totalmente una historia independiente, los personajes ni coinciden ni nada de nada, así que si os gustaría leer la segunda parte, no hay ningún problema, porque no os vais a liar con la primera ni la segunda, no tienen ninguna relación uno con otro. Bueno, esta se titula Odíame de día, ámame de noche, y me ha hecho suspirar. De nuevo la autora conseguida hacerme suspirar. No os voy a hablar de su pluma, ya sabéis que su pluma es increíble, ella escribe de una manera que te atrapa, además es muy elegante su pluma, os he dicho que hoy sí iba a hablar de su pluma, al final estoy hablando de su pluma. Vamos, que Nieves escribe, es una de las autoras españolas románticas más valoradas y no es de extrañar, así que no os voy a hablar de su pluma, simplemente esta historia que me ha conquistado el corazón, me ha encantado y me ha sorprendido, porque a mí lo que me encanta de los libros es que me sorprendan, que no espere para nada la historia. Bueno, a ver, o contarnos un poquito por encimilla, simplemente que... vamos a tener un romance complicado, pero no solo por que haya rivalidad, sino porque hay algo detrás también que lo hace muchísimo más complejo y muchísimo más interesante. Hay algo ahí, una pizca de esa cosa tan interesante que hace que no puedas parar de leer, hace que el libro sea increíble. Nieves y Dalgo ha tenido una idea súper original y súper increíble que me ha encantado, y es que en esta novela nos encontramos con dos hermanas que son gemelas y hay un hombre de por medio que es, pues ahí, el amor de su vida, de una de ellas. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque sucede un accidente, una tragedia y lo va a cambiar todo, la vida de las dos va a cambiarse drásticamente y, bueno, obviamente del hombre también. Y va a ser una... No os voy a contar más porque me gustaría que lo descubrierais. Es que es una historia que, para devorar súper rápido, no he podido parar de leer como siempre hago con Nieves y Dalgo. Y no os quiero contar más porque la verdad es que se van revelando cositas y está muy chulo ir descubriéndolas. Bueno, el siguiente libro, este libro es de fantasía y me encantó también. Se trata de Ilandra, Tiempo de osadía, de Roberto Navarro Montes. Es de la editorial Ediciones Landmark. Y, Dios mío, yo le dije al autor, estuve semanas antes buscando libros parecidos a El nombre del viento, de Patrick Rothfuss, o algo parecido a Sanderson. Me gusta ese tipo de fantasía que es compleja, pero al mismo tiempo fácil de leer. O sea, es que hay muchísima imaginación detrás. Y estaba empezando a leer este libro y pensé, madre mía, este libro está hecho para mí. Ha sido justo el momento indicado en el que estaba buscando algo así. Ha sido increíble, conectado con todo, con los personajes, con la historia. Esta historia es un no parar, es una primera parte que ya digo, me parece que era en octubre la segunda parte y estoy deseando que salga ya porque me tiene súper súper enganchada. No solo hay mucha fantasía, sino mucho misterio, mucha acción, hay muchas cosas increíbles. Y vamos a encontrarnos como en El nombre del viento con una escuela, pero no va a ser como de Harry Potter de magia, sino algo más como El nombre del viento que es más de alquimia y esas cosas. Es súper interesante, a mí me encantan estas cositas y aparte del colegio vamos a ver también cosas de cada reino. Va a ser muy, muy intenso y yo os lo recomiendo un montón. Además que la pluma del autor es increíble. Así que os invito a leer este increíble libro que sin duda me ha conquistado. Bueno, los dos siguientes me parece que va a ser una trilogía, va a sacar el autor otro libro, pero de momento son dos. Y ambos son editoriales diferentes. El verano de Nathalie Davies, de Halcombe, que esta es de Caligrama, el primer libro. Y el segundo es de... Ay, Dios mío, a Darby creo que era. El segundo es el cumpleaños de Nathalie Davies. Como podéis ver, la protagonista es Nathalie Davies y los libros son súper súper finitos y cortitos de leer. Y vamos a seguir su aventura, por así decirlo. ¿Por qué ella quiere ser modelo? Y la verdad es que es interesante cómo el autor ha hecho la protagonista femenina, que para mi parecer, a mi parecer lo ha hecho muy, muy bien. Ha habido momentos en el que, sobre todo al final del segundo libro, me ha gustado muchísimo. He visto una evolución del personaje, mientras que en el primer libro me pareció un poquillo como, no sé, un poquito repelente el personaje femenino. Pero nos encontramos en estas historias sorpresas también, que no esperas para nada. Hay algo involucrado y dentro que dices, madre mía, da un giro inesperado. Así que no solo vamos a tener el mundo de la moda, sino un poquillo como así de crimen y de misterio, de thriller ahí metido. Y no hay nada, no hay casi nada de romance. No vayáis a esperar que sean libros románticos, sino que es mucho más a lo drama. Y bueno, los devoré muy, muy rápido. El siguiente libro es de fantasía y ya os he hablado en el vídeo anterior, así que no os voy a decir nada de este libro para aligerarlo todo. Se trata de crónicas del último hijo de Fata. Es el libro número uno de Pájaro Rojo y es de la editorial Ex Libri. La autora es Paula Ferrer Loren. Y ya os he hablado en el vídeo anterior sobre este libro, así que no os voy a decir nada. Simplemente que es de fantasía, es una primera parte. Empieza muy fuerte, hay magia y hay aventura. Hay también mucha acción detrás, así que también estuve devorando el libro y no pude soltarlo. El siguiente tampoco voy a hablar mucho de este libro. Se trata de Imperia, Ignición de Martín Caminero. Este libro me llegó hace tiempo, pero no me puse con él por algo que el autor deseaba mandarme primero. Y la verdad es que se lo agradezco mucho porque así no me he liado tanto. He de deciros que es un libro que tiene muchísima, muchísima, mucha, mucha, mucha acción. Te mantiene en vilo todo el rato, te mete de lleno. Siempre está todo el rato con acción, con cosas. Es una historia de fantasía, pero está un poquito como ambientado al estilo Imperio Romano Antiguo. Es decir, es de ese estilo, pero no es histórica, sino más a lo fantasía. Y nos vamos a encontrar como el propio Imperio Romano, con muchas traiciones, mucha sangre, el coliseo, los gladiadores. Y vamos a encontrarnos con eso, con muchas traiciones y cosas de la gente que quiere poder y poder. Y es muy, muy... ¿Cómo se diría? Ay, Dios mío, se me ha olvidado. Que engancha mucho. Es muy adictivo. Es un libro muy adictivo. Y si os gusta de esa época con la fantasía, seguramente os gusta. Bueno, se ha dado la casualidad que ha sido el mes de... Bueno, los dos meses de antologías, de relatos. Tampoco os voy a contar mucho de las antologías de relatos, porque cada relato es totalmente diferente uno de otro. El primero es Fuegos Fatwoss, de Iván J. Velázquez. La portada está muy guay. Y es Antología de lo Increíble, de la editorial Célibre. ¿Qué os puedo contar de esta antología? ¿Qué relatos tiene? Pues tiene algunos relatos oscuros así de terror. Tiene algunos de ciencia ficción y otros que se asemejan un poquillo a la realidad. Lo que más me gustó es que el autor lo dedica gran parte de este libro a su fallecido padre. Hay muchísimo sentimentalismo y muchas cosas profundas detrás de estos relatos. Algunos dedicados a su padre. La verdad es que ha sido muy emotivo y muy bonito de leer. Y los de terror han sido sorprendentes. A mí me gusta que me sorprendan. Perdonadme, pero voy a saltarme un libro para seguir con las antologías. Bueno, antología este no es, pero es también de relatos. Se titula Gracias, enemigo, de Carolina Ríos García. Y es Cuentos de una perdedora feliz, de la editorial Letrame. Aquí nos vamos a encontrar con cuentos más orientados a... Algunos a ciencia ficción con futuros distópicos. Futuros, pues algo un poquito caóticos. También nos vamos a encontrar con ficción pues actual. Pero el autor hace hincapié en la figura femenina. En la figura de la mujer. De que lucha por su libertad, por todo, por el coraje. Y la verdad es que me ha encantado. Me ha encantado todos los relatos. Han sido muy, muy profundos. La pluma del autor además es increíble. Así que os animo a leerla. Hay mucha profundidad en sus relatos. La siguiente se trata de La Foresta Lunar. De Agaliano Correa. Camaleón Bux. Veis la bordada también está muy chula. Y en esta vamos a tener relatos también un poquillo de algo oscuro. No de terror y algo de ciencia ficción. Alguna cosilla así. Pero también hay muchos otros que son de ficción. Pero orientados sí a lo realista. Me encantó uno de los relatos actuales. En los que el abuelo le hace como la vida imposible al novio de su nieta. Pero por motivos que luego iremos descubriendo. Ha habido mucho humor. Me ha gustado mucho. Y en otros relatos hay mucho más... Perdona mis perros. Hay mucho más de... Se me va. Más drama. Más sentimientos. Casi todos los relatos el autor hace hincapié. En que... Se me olvida. Sí. El autor hace hincapié sobre todo haciendo ver la homosexualidad. Y hace como demanda, como denuncia los actos o la gente que está en contra. Todas esas cosas lo vamos a ver aquí reflejado. Vamos a ver un pensamiento muy muy abierto. Y me ha gustado mucho esa parte en la que... LGTB. En la que el autor nos intenta abrir los ojos con estas cosas. Y me gusta mucho que tocara ese tema. Ya el último libro. Se trata de la hermandad oscura. La conjura de las sombras. Uno de GW March. De la editorial Caligrama. Aquí nos encontramos con fantasía. Pero más a lo paranormal. A lo sobrenatural. También es una primera parte que empieza bastante fuerte. Y se trata de un grupo de amigos. Esto es como más orientado a lo juvenil. Y es una banda de adolescentes. Y van a pasar de pronto cosas muy extrañas. Y van a salir monjes. Y van a salir poderes. Y van a salir también toques de misterio. En el que desde la primera página nos enganchamos. Y no podemos parar de leer hasta averiguar ya el final. En el final obviamente se cierra un poco. Pero nos deja abierto para el siguiente libro. Que nos deja con muchas ganas de más. Aquí hay un poquillo de oscuridad. Hay algunas escenas bastante fuertes. Con sangre y eso. Así que es un libro creo que más orientado a lo juvenil y adulto. Que obviamente infantil no. Y bueno. Esto ya está. Han sido los 10 libros que he leído. Y que quería traeros. Contadme cualquier cosita que queráis contarme. Como siempre muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina